Si quieres venirte de caza con el equipo de Iberalia Go, esta es tu oportunidad. Ya hemos abierto el plazo de inscripción a nuestro nuevo Te Apuntas. Una tirada de palomas torcafes en Madrid con 12 puestos a un precio exclusivo. Esta extraordinaria cacería de torcafes tendrá lugar el próximo 26 de agosto. ¡Corre, que las plazas vuelan! Visita nuestra página web en www.iberaliagou.com y apúntate para recibir toda la información sobre esta increíble jornada de caza menor. Iberalia Go, una experiencia de caza única.